Esta es una pick up Mazda modelo 1988, viene de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo Sus rines son de 18 pulgadas, tienen la apertura de puertas verticales tipo Lambo Chequen el cajón que le hicieron, pasa hacia la zona de carga para poderle montar dos subwoofers de la marca Kiker de 12 pulgadas Son L7 En las puertas también le trabajaron los paneles para montarle unos sets de la marca mexicana Sion Completamente de estilo de Open Show Aquí esta parte de la caja acústica de los subwoofers Y también le hicieron un panel para poderle instalar otros sets de medios de la marca Sion Aquí esta el tanque de la suspensión de aire Vamos a abrir un poco la toma para que la aprecien bien Esta pick upcita que viene de Tulancingo Ahí aparece el nombre del club Love Racing Car Club Troqueando desde Tulancingo, Hidalgo Ahorita estamos en el primer aniversario del club 7K Pirámides Estamos enfrente de la puerta 2 De aquí de las pirámides en Teotihuacán De fondo se está escuchando un vehículo de Open Show Aquí se alcanza a ver como los amplificadores están debajo de los asientos Aquí se ve la caja acústica que es ventilada Vamos a mover un poquito el asiento para que aprecien el tablero El volante que le pusieron a esta Mazda Ahí está que les parece el trabajo que realizaron En esta Mazda modelo 1988